¿Está de acuerdo en que se le dé libertad humanitaria a Otto Pérez Molina? Pues según él argumenta, está muy enfermo como para estar en prisión. Yo pienso que deben ajustarse a las leyes. Si realmente merece la libertad, pues que se la den. No, porque uno se da cuenta de todo lo que hacen. Debe pagar por todo lo malo que hizo, la corrupción que le impuso el país más que todo. Pienso que a él se le debería procesar por crímenes de lesa humanidad. Yo considero que por cuestiones humanitarias y otras cuestiones, a veces él se atenga a la ley y él respete eso, pues quizás sí, pero no sé si lo vaya a hacer. Me parece algo absurdo que le den esa libertad humanitaria. Creo que debe pagar según lo que él hizo. No, no tiene derecho, creo yo, porque fue demasiado lo que robaron junto con la señora Valdetti. Así es que, no, yo no creo. Ha defraudado al país en sí, entonces yo pienso que no deberían. Un director de orquesta llevó el arte de la música orquestal de Guatemala a Europa y fundó en Austria una orquesta juvenil. El guatemalteco Bruno Campo continúa cosechando éxitos en el viejo continente y ha demostrado su grandeza como músico. La orquesta sinfónica de la ciudad de Artus en Dinamarca fue dirigida por el músico guatemalteco Bruno Campo. Actualmente el director de orquesta guatemalteco Bruno Campo reside en Austria junto a su esposa María. Ambos dedicados completamente a la música. Campo continúa su formación como músico. Además, trabaja con diversas orquestas de Europa. Pues el sistema ha venido a jugar un papel muy importante a nivel social como una herramienta de integración social. Y esto pues me ha permitido también desarrollar diferentes otros proyectos de orquestas juveniles e infantiles en diferentes países en Europa. Su carrera musical dio inicio a los ocho años en el Conservatorio Nacional de Música de Guatemala interpretando el oboe. Fue fundador del sistema de orquestas de la Municipalidad de Guatemala en donde creó una cadena de jóvenes músicos. Super feliz y orgulloso del éxito que la Escuela Municipal de Música, la Orquesta Juvenil Municipal, el Sistema Orquestas, todo este proyecto maravilloso tuvo, por supuesto a nivel personal, llegó un momento en mi vida que también decidí continuar mis estudios y decidí profundizar más en la música. Nació en mí, digamos, una necesidad muy profunda de continuar mis estudios y profundizar en la música y por eso decidí venir a Austria, a Graz. Austria ha sido siempre la cuna, sobre todo en clasicismo, la cuna de la música clásica. He tenido la oportunidad también de estar en diferentes cursos de dirección en orquesta en Siena, en La Quillana, y es mi quinto año en esta academia que es realmente alto nivel en Italia. Una de las obras que dirigió en Dinamarca con la Orquesta Juvenil en Odense fue el Antepar III del compositor guatemalteco Joaquín Orellana. Con esta sinfonía, ambos guatemaltecos brillaron en Dinamarca. Esto fue con la Orquesta Juvenil Carl Nielsen en Odense, en Dinamarca, y con el coro también de esta orquesta. Fue realmente una experiencia maravillosa, muy orgulloso de haber tenido esta oportunidad, de haber logrado esta ventana para poder presentar la obra del maestro Oriana y hacer que Guatemala suene también en diferentes lugares, ¿verdad? Campo se ha especializado en dirección orquestal en la Universidad de Graz en Austria, además de recibir diversos cursos. El curso más reciente fue con la Orquesta Tom Halle en Zürich, en Suiza, con el maestro David Sieman, que fue un curso realmente de alto nivel y que, digamos, confirmó que el camino que he tomado es el correcto. Este verano me toca de nuevo, segunda vez, con el maestro Daniel Egatti, que es ahora el director de la Orquesta del Concert Gepau, en Siena, estaré en Siena, en La Quillana, con él, en Italia, haciendo sinfonías de Mahler y Debussy, Lamer y cualquier cantidad de obras de alto nivel. Además de ser fundador en Guatemala, Bruno Campo fundó en Austria hace cuatro años la Orquesta Juvenil del Sistema Europa, con la que pronto volverá a trabajar. El director de orquesta espera que su historia sirva de motivación para jóvenes artistas guatemaltecos. Continúo tratando de hacer lo mejor, siempre dando lo mejor de mí y, por supuesto, llevando a Guatemala muy en el corazón, muy profundamente, cada concierto que tengo, por supuesto, pienso en Guatemala. Bruno Campo está seguro de que la música es un elemento fundamental para la transformación humana. Además, uno de sus sueños es crear música del más alto nivel en el mundo. Desde Austria para Sin Reservas, con Haroldo Sánchez, Esli Melgarejo. Los perros rescatados del metro de la Ciudad de México ahora tienen su propio albergue para recuperarse mientras esperan ser adoptados. Los perros de este albergue tienen una segunda oportunidad tras estar al borde de morir atropellados o electrocutados. Fueron rescatados en el metro de Ciudad de México, a donde se presume que llegaron accidentalmente o tras ser abandonados. Principalmente se encuentran con un grado muy alto de estrés, algunos con lesiones importantes, ya sea alguna descarga eléctrica o laceraciones en sus patitas, porque corren en las interestaciones, en las vías. Los canes son encontrados en los andenes de los vagones, los puntos de acceso de los pasajeros e incluso las vías del tren. Tal fue el caso de Sira, una Beagle que escapó de su casa y pasó 10 días en los túneles del metro hasta que el conductor de uno de los trenes se la topó de frente, frenó en seco y buscó ayuda. El conductor del metro frenó el convoy, llamó para las emergencias del rescate y fueron a rescatarla, hicieron toda la labor enorme, se los agradezco mucho. Este centro de transferencia canina comenzó a construirse con donaciones hace seis meses e inaugurado la semana pasada en el centro de la capital. Ahí, unos 20 perros han sido rehabilitados y varios ya han sido adoptados. Anteriormente, nosotros ubicábamos a las asociaciones civiles protectoras de animales para podérselos dar y que ellos les busquen hogar. Desde el 2013 hacemos esta labor. Ahora, en base a las circunstancias de que eran muchos perritos y demás, hace seis o ocho meses empezó la construcción de este centro de transferencia canina. De acuerdo con cifras del gobierno local en la Ciudad de México, hay un millón y medio de perros callejeros, pero Animalia, organización que resguarda a perros abandonados, calcula que son en realidad unos tres millones. Son momentos que se viralizaron y quedaron grabados para siempre. Los profesionales de la televisión suelen pasar más de alguna vergüenza en vivo y en directo.